La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura Y muerde a cada criatura sobre el violento retablo Mientras un sordo vocablo demueve En Alemania me volví Y no a divertirme A tomar un veneno No Yo quiero morirme Ponme la mano aquí que la tienes fría Ponme la mano aquí Catalina mía Mira que me voy a morir Ponga la mano aquí, que la que me hacía Ponga la mano aquí, Catalina mía Mira que me di a morir Mira que me di a morir Mira que me di a morir Mira que me di a morir